¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí en directo en Twitch, como siempre, aquí con la bandera, aquí apoyando el canal. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy a las 12 del día en Ultimate Team. Y bueno, estoy haciendo un poco de tiempo para que mis compas saluden. Ya saludaron, así que vamos a pasar a Ultimate Team, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vámonos a Ultimate Team, a ver qué tenemos, chicos. A ver qué tenemos. Chicos, tenemos... Madre mía, ¿qué es esto, chicos? Tenemos ya... Vamos a verlo, vamos a verlo, bros. Tenemos ya cartas. De hecho, ayer salió la que está en medio. Vamos a verlo un poquito más aquí, claro. Como bien decían, quitaron el logo de Food Champions de la pantalla de carga. Pero no te preocupes, bro. Yo creo que lo quitaron simplemente para no estar haciendo más hype o para crear tema de conversación. Pero yo desde aquí creo que sí van a estar en recompensas. No creo que quiten eso, la verdad. Pero bueno. Tenemos en primera instancia una carta media 90 francés 86 de defensa. Nos da a entender que obviamente puede ser un MSD o un lateral o un defensa, ¿no? Tenemos después en el medio una carta de 92 de media. 94 de ritmo. Digo, se ve bastante interesante. Muchos piensan que puede ser Armstrong. Y por último tenemos una media 92 lateral derecho 90 de regate. ¿Cómo lo ven, bro? O sea, digo, aquí la verdad no sé quién puede ser. Déjame ver si tenemos otra pista en la pantalla. Pero creo que no, ¿no? Creo que no tenemos nada más. Y no. Creo que no tenemos nada más, no, no tenemos nada más. Ok, chicos. Bueno, pues continuamos entonces. Vamos a pasar a lo que es propiamente Ultimate Team. Aquí estamos nuevamente. Vamos a objetivos. A ver si tenemos algo aquí en objetivos. Vamos a ver, vamos a ver. Estadillas de plata. Tenemos uniforme. Este uniforme es nuevo, creo. Radam League. Está interesante. Bueno, uniforme más. Creo que nada más tenemos eso acá. No hay más aquí en hitos. Ahí no, no hay nada. Entonces, chicos, uniforme en objetivos. Vamos a ver si tenemos algo aquí en SBCs. Vamos a ver, vamos a ver. Atención. Lo Chelson. Chicos, tenemos a Keylor Navas. Gracias, Dios. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias por los que votaron por Keylor Navas. Muchas gracias. Es que yo le voy al país. Gracias por votar por Keylor, coño. Chicos, aplausos. Ramón, aplausos. Aplausos. Silencio. Silencio, Ramón. Ramón, silencio. Ya, cállate. Tenemos dos plantillas, chicos. Piden plantilla 83. Vamos a ver un poquito de zoom. Plantilla de 83 con una química de 80. Y tenemos después una plantilla de 84 con 75 de química. Ahí está lo que pide por Keylor Navas. No creo que esté muy caro. Yo creo que están como en 200K. No creo que, la verdad, no creo que esté muy caro. Y nos da un pack de jugadores varios especiales pequeños y un pack de jugadores varios prime. Es lo que nos entrega. De ahí en fuera, ¿qué más tenemos, chicos? ¿Qué más tenemos? W81. ¡Ojo, chicos! Tenemos elección de jugador especial de 84 más. Este CBC obviamente es nuevo. Vamos a ver qué pide. Es una carta de 84 más, ¿no? Nos pide una media de 83 y una química de 40. Igual, chicos, de aquí les digo que guarden el sobre. No lo abran. Yo lo abriría. Repito, yo lo abriría cuando estén todos. Bueno, cuando esté el equipo TOTS Ultimate, ¿no? Los mejores TOTS. ¡Ansia, no! Como dirían por ahí. Entonces, nada más, ¿no? Digo, no se me hace tan caro. ¿Qué más tenemos? Conjunto. Partido de primera línea. Estos son las marquesinas. Y creo que sería todo, ¿no, chicos? Creo que es todo. Saludos a todos, Maxi. ¿Cómo estás? Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Quiero a fornicar a este cabrón. Creo que sería todo, ¿no? En Domele, TOTS súper chetada. Yo creo que sí. Creo que es ese güey, ¿verdad, Puguita? Pero bueno, hermanos, pues, hasta este punto sería la información del video. Déjenme en los comentarios quiénes creen que son los TOTS que aparecen en pantalla. Me gustaría mucho saberlo. Yo soy Conan. Gracias por pasar a ver el video. No olvides que estamos en Twitch todos los días a las 11 de la mañana. Yo me despido. Un abrazo. Cuídate mucho. Hasta pronto. Ya quedó. ¡Veo!